Hola que tal amigos Regresamos con este Juguemos de Mega Man El siguiente El siguiente jefe va a ser Boomer Kwaner Muy divertido este Este jefe porque se le transporta cada rato Caray Va a costar demasiado trabajo yo creo pero Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Además la música que Que sale Este nivel es muy bueno No funciona mi control No hago nada Espero que le esté gustando La serie Me encanta hacerla Y bueno Perdón por el Lo que pasó el video pasado Fallas técnicas Pero espero que ya No pase de nuevo esto Pues ahorita Estaban comentando Que Bueno quería Hacer estos videos de De 10 y 15 minutos Con Con este Con 3 jefes No sé No estoy seguro Pero ya me dijeron que Que fueran 2 jefes Por capítulo Entonces yo creo que lo vamos a dejar En 2 jefes por capítulo Es lo mejor Y porque les Les gustan Las preguntas del Del día Entonces Voy a morir Claro Voy a morir Sí Lo sabía Lo sabía No le importa Tenemos vidas Tenemos vidas Qué bueno que me dejan Desde aquí Vamos a jugar bien Creo que me distraigo Mucho hablando Vamos a concentrarnos Y ahora sí Esto va a ser muy diferente Y este Bueno realmente La voy a seguir Me gusta narrar En videos Aquí este Aquí hay un corazón Muy difícil de Agarrar A menos de que tengas El ataque de Chill penguin Y Y los brazos No lo tengo Voy a intentar agarrarlo Unos Unos cuantos intentos Se supone que Es Bueno Bueno creo que a lo mejor Lo dejamos ahí Volteamos Vamos a ver que Volver a entrar En otro capítulo Yo creo que Un capítulo que sea de ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Un capítulo Que va a ser para Recuperar todo lo que Nos perdimos ¡Ah! ¿Qué onda? Como que mi control Está funcionando Muy bien Que digamos ¡Oh! ¡Lag! ¡Ah! ¡Ah! Bueno Vamos a ver Que es un capítulo Para recuperar Todo lo que Dejamos Por ejemplo De Chill penguin De Boomer Quanger Y De otros Jefes Pero no sé ¿Qué onda más? Y además por el Hadouken Hadouken Muy divertido Perdón Es que La concentración Es demasiada ¡Ah! ¡Esto me va a matar! ¡Ah! Lo sabía Es de los jefes Más difíciles Bueno Yo se los advertí Los siguientes videos Va a ser Enemigos más difíciles Pero bueno No importa Ahora sí estamos aquí Yo creo que sí Van a tener que ser Nada más los jefes Porque estoy seguro Que este me va a matar ¡Esto me va a matar! 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 La esposa baja demasiado Ahí está Sentía que moría Sentía que moría Lo bueno de este Este Let's play es de que No es un reto, entonces Puedes matar las veces que sea y no va a terminar Termina hasta que acabe el juego Con Sigma Así que De modo Van a tener que aguantar Sí, flame amad Aquí tenemos una pieza de la armadura Y tenemos Un subtanque y un corazón Que agarrar Si no mal recuerdo Este Este nivel Se supone que tiene lava ahí Acá, de este lado Pero Como le ganamos a Chill Penguin Congeló todo esto Ahí está la pieza de la armadura No sé por qué no llega Si debería llegar Bueno Bueno Está Creí que me iba a tardar más Pero bueno Esta cápsula contiene el X-Buster Ya nada más nos faltaría el Peto Que es de los que más nos sirven Porque Porque reduce el daño que nos hacen Y nosotros nos hacen demasiado daño Qué bonito Si eso se puede No Prución No No Deja de pegarme Pero no llego Esto era lo que no quería hacer No quería saltar todo esto Una vida Aquí está lo que les mencionaba, este tanque Ahora tenemos que utilizar nuestra buena arma Que no se dispara por abajo Más fácil ya Bueno, ni modo Tanto problema para nada Ahí está ya, este Puede ser Bueno, ya Creo que ya llegamos No estoy seguro No, todavía no Ya agarramos todo, eso sí Pues ya podemos continuar Y este La pregunta del día Ya no me dijeron Creo que Creo que nadie conoce a Mega Man o algo así Porque Porque nadie Nadie me supo decir Algunos de sus robots favoritos Entonces No sé qué onda Entonces, este Para cambiarle Ya no hablemos de De los robots de Mega Man Que, este Que sería bueno A ver ¿A quién prefieren? ¿A Mega Man o a Cero? Yo prefiero a O a Forte De esos tres De esos tres nada más El enemigo El jefe más difícil De De este De este juego Flame Mammoth Este ¿Quién prefieren? ¿A Mega Man? ¿A Cero? ¿O a Forte? Bueno, a Bass Porque en todo caso Tenía que decir Rock Man Rock Man ¿Cero o Forte? Yo prefiero a Forte La verdad Pero bueno Se los dejo ahí En la pregunta del día Y creo que Terminamos por hoy Dos jefes Como se los había comentado Espero verlos pronto O al menos Que ustedes me vean a mí Directamente desde los videos Dejen su like por favor Comenten Suscribanse Y sin nada más que decir Hasta luego ¡Échenle ganas! ¡Bye!